Hola amigos de Traveleando, hoy los llevaré a conocer una de las ciudades a las que siempre había querido ir, ubicada en la costa este de los Estados Unidos, mejor conocida como la gran manzana, New York. Nos esperamos en el centro de Manhattan, en el Hilton Times Square. Lo primero que hicimos fue ir a comer pizza neoyorquina, a las 2 de la madrugada. ¿Te gusta la pizza? Este lugar es famoso, es famoso por sus pizzas. Aquí han venido muchos artistas, incluida Jennifer Lowe. Como solo tenemos un día, haremos los recorridos rápidos y en el menor tiempo posible. Ojalá y no llueva. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La biblioteca pública de New York es la segunda biblioteca pública más grande de los Estados Unidos y la tercera más grande del mundo. ¡Suscríbete! 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 Esto es Central Park, hay un contraste de verdes y luego para acá están los edificios. Central Park es el parque urbano más visitado de los Estados Unidos, recibe aproximadamente 38 millones de visitantes al año. Fue designado como monumento escénico de la ciudad de New York en 1974. En 1891 se instaló la primera estatua de Simón Bolívar en Central Park. En 1921 fue sustituida por un nuevo diseño de Sally James Farland. El Centro Rockefeller es famoso por la iluminación anual del árbol de Navidad y la pista de patinaje sobre hielo. Ahora sí siento que estoy en New York porque empezó a llover. Cada vez que uno ve una película de Nueva York siempre está lloviendo. Aquí está la prueba, lloviendo y con frío. Pero es bueno. El Empire State es un rascacielo de 102 pisos, símbolo de la ciudad de New York. Fue nombrado como una de las siete maravillas del mundo moderno. Queríamos subir hasta el último piso para tener una vista de 360 grados de la ciudad, pero había mucha neblina y no se veía nada. Este es el edificio de las Naciones Unidas. Basiado Macias Y Me encanta este verde. Ahí les presento a Mónica. Ella es Mónica. Hola. Me está acompañando hoy. Es mi guía turística en New York. La peor. La peor guía turística. Bueno, yo no lo quería decir, pero ya que tú lo mencionas... No, mentira, mentira. Ha sido una guía excelente. Pam, 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 pam. Este es el monumento a las Torres Gemelas. Aquí es donde está ubicado uno de los edificios. Y aquí aparecen los nombres de todas las personas que fallecieron ese día. Ese lamentable día. Este es el edificio One World Trade Center. Es el edificio más alto de New York City. Estoy triste. Porque hoy ha sido un día muy nublado. Y de los edificios donde se tiene una vista preciosa de la ciudad. No hay visión, no se puede ver nada porque está todo nublado así. Entonces no hay una bonita vista de la ciudad. No podría faltar el metro. Aquí ve, en esta maquinita. Aquí va Mónica, la experta, a comprar los tickets. ¿Esta no? ¿Esta sí? Sí, esta es una. ¿Segura? Sí. Esta por allá. Ah, ok. Y esta por allá. Ah, esta por allá. Sí, sí. ¿Estás pasando en la misma dirección? No sé. Es que podrá ir de esta vez. Yo confío en ella. Ella dice que es esta dirección. No, esta es pasá. Vamos a ir de esta vez. vamos a cenar a Planet Hollywood hola muy buena comida Esta es una vista de New York City. Desde el Parque del Estato de la Libertad en New Jersey. Y esta isla que está aquí es la Isla Ellis, donde llegaban los inmigrantes de Europa. Aquí donde los concentraban y les hacían las revisiones. Si estaban enfermos los regresaban y bueno, si estaban saludables los dejaban entrar al país. Esta parte es New Jersey. Recuerda, suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en la página de Facebook. Nos vemos en un próximo capítulo de Traveleando.